Luego de padecer una larga enfermedad, esta semana falleció Mauricio Valderrama a los 42 años. La familia, en los preparativos del funeral, se dirigieron al cementerio municipal para excavar una sepultura familiar, la que estaba ocupada por el padre de Mauricio, Luis Valderrama, quien falleció en abril de 1972, también a la edad de 42 años en el hospital El Salvador de la Ciudad de Santiago, producto de una anemia aguda. Mientras funcionarios del cementerio realizaban la excavación, comenzaron a aparecer osamentas humanas, entre estas cuatro cráneos y otros huesos. El macabro hallazgo no terminó, porque al seguir excavando para llegar al ataúd del papá, este se encontraba muy deteriorado y se percataron de que no estaban todos sus restos, solo el cráneo y algunos huesos de sus pies. Ante tan desagradable situación, los familiares llamaron a los medios de comunicación para dar a conocer el hecho. Entre los datos que nos entregaron está lo ocurrido cuando falleció al padre de la familia, quien a petición del hospital El Salvador, debieron traer al fallecido en una urna sellada para el traslado. Ana Valderrama, hija de Luis y hermana de Mauricio, dijo que era una burla y con mucho dolor reflexionaba que ellos velaron a su padre sin saber que no estaba completo. Mira, a pocos metros de empezar a excavar la tumba de mi papá para sepultar a mi hermano, empezaron a aparecer huesos, partes de cráneos, aparecieron tres o cuatro cráneos que no pertenecen a nadie de nuestra familia porque mi papá era el único que estaba sepultado aquí. Compramos la sepultura nosotros el año 72. Entonces, ¿por qué aparecen ahora tres o cuatro cráneos, una infinidad de huesos que corresponden a la fémura, brazos, mandíbulas? Del cuerpo de mi papá está solamente su ropa, parte de su cabeza, está el cráneo relleno con diarios, no están sus dientes, no aparece ni un solo hueso, nada de él. Solamente aparece la vestimenta con la cual nosotros tenemos recuerdos de que sí pertenecen a él y sus zapatos igual. Los zapatos están rellenos de huesitos y posiblemente ni sean de él, pero ¿qué sepultamos nosotros? Solamente el rostro de nuestro padre y sus ropas, nada más. Entonces, eso es lo que queremos que ahora se haga público porque él falleció por una supuesta anemia aguda en Santiago, en el Hospital El Tórax, en un anexo del Hospital El Salvador. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para ver qué fue lo que sucedió, porque en esos años nosotros éramos todos menores de edad, mi mamá tenía 38 años, me recuerdo, y así como estaba ella, nosotros éramos siete hermanos, todos chicos, nadie se preocupó porque nos exigieron, me acuerdo, de que compráramos una urna metálica y todos sellados, nos entregaron, ni siquiera dejaron que familiar, que en esos años fue un tío de acá, un hermano de mi mamá, a buscarlo a Santiago y nos dejaron que lo vistiera. La gente del hospital se encargó en el tiempo de la morgue de vestirlo y sellar la urna. Entonces, nosotros acá, como éramos todos niños, éramos chicos, y mi mamá como estaba, y nadie de la familia se preocupó de estampar en esos años, pero como la urna venía, como te digo, herméticamente sellada, y ahora nos encontramos con la ingratada, aparte del dolor que estamos pasando por la pérdida de mis manos, nos encontramos con un dolor más grande, que mi padre no estaba acá, están solamente su ropa y parte de su cabeza y el cráneo relleno con diarios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No tenemos idea. Está carabineros acá y no sé qué van a hacer. ¿Y por qué aparecen tantos cráneos y huesos de otras personas encima de mi padre? Si aquí jamás se ha sepultado a nadie más. Hace 40 años que mi padre fue sepultado acá. ¿Y más aún faltan partes del cuerpo de él? Falta todo, todo el cuerpo de mi papá, no está, solamente parte de su cabeza, no está su dentadura, mi padre tenía todos sus dientes cubiertos de oro, no están ahora, ni sus dientes aparecen, sus mandíbulas no están. O sea que nos entregaron, nosotros, ¿qué pensamos? Que está solamente su, ¿cómo te explico? El cuero de su cara, hicieron como una máscara de él y nos la enviaron para acá. ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi padre en Santiago en esos años? No tenemos idea, no sé. En el lugar se hizo presente carabineros de la Cuarta Comisaría de Yungay, quienes adoptaron el procedimiento de rigor e informaron a la Fiscalía Local. Durante la tarde se hicieron presentes funcionarios de la PDI de Chillán para realizar peritajes tendientes a determinar a quienes pertenecen los restos y cómo llegaron hasta la sepultura de la familia Valterrama. En información difundida por el diario La Discusión, el subprefecto José Luis Barrera, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó, por lo observado en primera instancia por nuestra Unidad Especialista en Hallazgos de Osamentas, estas serían de una data que se aproximaría a los 100 años de antigüedad. Esto se desprende por la porosidad y la fragilidad que presentaban, sin prejuicio de lo que se pueda determinar en el Servicio Médico de Concepción, que es donde se enviaron estos elementos. El teniente Alexis Carriel, de la Cuarta Comisaría de Yungay, nos informa sobre el tema. Se constituyó carabinero en el lugar, se reguardó en primera instancia lo que es el sitio del suceso, ya que nadie más puede pasar hacia lo que indica el sitio para no levantar mayor indicio de los que ya hay y poder investigar de mayor forma el hecho. Después, posteriormente, las cuentas que se le dio al fiscal de turno, este dispuso que concurriera la policía de investigaciones, la cual trabajó, perició el sitio y se encuentra en este momento en el proceso de investigación respectiva. Perfecto. Eso demora su tiempo, me imagino, para poder esclarecer este hecho que para la familia resultó bastante confuso. Sí, ellos, la verdad, tienen su tiempo, ya que el mismo hecho es, como usted bien dice, bastante confuso y la verdad es que tienen que ver cómo pueden identificar a esta persona que puede hacer algo a través de los mismos huesos de quienes son. Así que, por su parte, carabinero de Chile, también se condolece de esta situación, ¿cierto? Y es una situación que, además, que afecta a la familia misma, es una situación que, justamente en un periodo así, donde la familia ya tiene un hecho grave que lamentar, ¿cierto? Pasa este tipo de situaciones que no... que ninguno quiere que pase. Al cierre de esta edición, una familiar identificada como Carol Lagos, expresidenta del PPD de Chillán, no se conformó con lo indicado por la PDI respecto a la data de las osamentas encontradas. Indicó que, como su abuelo fue enterrado en 1972, no sería extrañar que los huesos sean de detenidos desaparecidos.